Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido abogado de cabecera, a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, esta ley del sí o sí, lógicamente que el informe del Consejo General Judicial ha dicho que es una aberración, ¿por qué es precisamente una aberración? ¿En qué se basa el Consejo General del Poder Judicial para decir que esto, lógicamente, no tiene ni pie ni cabeza? Bueno, hay asuntos técnicos, por ejemplo, que tiene que ser una ley orgánica en todo su contenido, y no parte de una ley orgánica y parte de la ley normal. Hay varias cosas, pero bueno, la principal, la fundamental, es la relativa al consentimiento. Actualmente está penado tener relaciones sexuales sin consentimiento de la pareja. Eso es un delito y ha sido un delito toda la vida. Bien como abuso sexual, si no hay violencia o intimidación, bien como agresión sexual, si hay violencia o intimidación. Bien, ¿cuál es la diferencia que habría? Vamos a imaginarnos este tipo de delitos, si no es muy grave, prescribe a los cinco años. Vamos a imaginar que cualquiera de los espectadores que nos están viendo tenga una denuncia de una persona que puede ser su propia esposa o su propia pareja, o puede ser una señora por la que haya tenido una relación esporádica, pero hace, en el año 2017, por ejemplo, en febrero de 2017, y reciba mañana una denuncia diciendo que ha tenido una relación sexual inconsentida. ¿Qué ocurriría si eso se regula conforme a la ley actual? Pues conforme a la ley actual, tendría que ser de esa señora la que dijera qué estaba pasando en febrero de 2017, dónde estaban y por qué ella tendría que demostrar que la relación sexual, que hubo relación sexual y que además es inconsentida. ¿Qué ocurriría si se pone en vigor esta ley? Si se pone en vigor esta ley, es el hombre, el hombre, el que tiene que demostrar que hubo una relación sexual, pero que fue consentida por ella y además con una manifestación externa, inconfundible, es decir, incontrovertible, bien sea de palabra o bien sea por escrito. Imaginemos que es muda, pues tiene que hacerlo por escrito la señora diciendo, quiero tener una relación sexual contigua y además consistente en esto y en aquello, es decir, no puede dar lugar a equívocos, además tiene que ser libre, quiere estar ausente de alcohol o de cualquier otro tipo de estupefacientes. Y esto lo tiene que demostrar el hombre, con lo cual está perdido. ¿Qué hacía yo en 2017? Bien estaba con mi pareja o mi esposa o bien estaba con una relación, digamos, esporádica. ¿Cómo me acuerdo de los pormenores y cómo los llevo al tribunal? ¿Cómo llevo al tribunal esas pruebas de que hubo una manifestación expresa y explícita e inequívoca de que quería tener una relación sexual conmigo? Bien, la carga de la prueba va hacia el hombre y el hombre, vamos, ineludiblemente termina en condena porque es que es imposible demostrarlo, eso sería una prueba diabólica. Pero ¿qué ocurriría si eso se regula conforme a la ley actual? Cuidado porque es que ha evolucionado. Mira, durante 2.300 años se ha mantenido que un testigo, unos testis, unos testis, un testigo es igual a ningún testigo. Esto viene del derecho romano y esto ha sido así toda la vida. Ha pasado dos milenios y pico con esta norma. No se puede condenar a nadie por si hay un solo testigo. Bien, ¿qué ha estado ocurriendo en España? En España se han dado cuenta el Tribunal Supremo que los delitos de este tipo, de violencia logística o agresiones sexuales, etc., se cometen en la intimidad. Entonces se ven en una dicotomía. Si hay que esperar a probar que es culpable, que es la intimidad, que es muy difícil, pues entonces resulta que estarían en la calle muchos culpables. Pero si toman la testifical, la única testifical que existe, que es la de la víctima, como prueba, pueden meter en la cárcel a muchos inocentes. ¿Qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo ha mantenido hasta la sentencia de la manada que para condenar a alguien por un solo testigo, que es el testigo de la víctima, la víctima de la agresión, de la supuesta agresión, se tienen que dar tres circunstancias. Una, que la víctima no tuviera ningún interés espurio de venganza o de lucro en denunciarlo. Otra, que coincidiera las pruebas que dice o los indicios que dice con lo que ven los otros testigos. Y la tercera y más importante, que no hubiera contradicciones en sus declaraciones. Se hace declaración ante la policía, ante el juez instructor y ante el jurado o ante el juez que va a condenar. Bien, el Tribunal Supremo ha cambiado de orientación. Ha dicho que estas tres reglas son orientativas del tribunal, pero no son obligatorias. Es decir, que a partir de la sentencia de la manada, basta con la incriminación de la mujer. Y aunque existan contradicciones en sus declaraciones anteriores, por ejemplo, en el caso de la manada, pues la víctima dijo que había habido agresiones en dos ocasiones, ante la policía y ante el juez de instrucción. Y ante la sala dijo que no había habido agresiones y que no había habido violencia. Había una contradicción evidente en algo esencial, que es de un abuso a una agresión sexual. De un abuso sexual a una violación, por entendernos. Que la pena cambia totalmente. El delito es muchísimo más grave si hay violencia. Pero dijo que había violencia en la instrucción y en la sala dijo que no. Bueno, a pesar de esto, el Tribunal Supremo dijo que aunque haya contradicciones, es posible condenar. De tal manera que hoy por hoy, con las leyes que tenemos, con las normas que tenemos, con las normas procesales que tenemos, sin cambiar la ley, se puede condenar a cualquiera de nosotros por un acto asesual ocurrido en 2017, en febrero de 2017, por la declaración simple de una mujer. Que puede ser la nuestra, es decir, que puede ser nuestra esposa, que por las razones que fuera, le viniera oportuno vernos a la sombra un cierto tiempo. Pues don José Luis Escobar, viva la igualdad de género y por eso se manifiesta en el 8 de marzo, para que muchos inocentes vayan a la cárcel por denuncias falsas. Don José Luis Escobar, cuídese usted muchísimo y sea bueno. Igualmente, muchas gracias.